Y acá en el país, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso por posibles inundaciones costeras a los residentes en zonas bajas de la costa atlántica. Además, la UNAMED recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica a que permanezcan en puerto debido a los vientos y también olas anormales que están asociados a la baja presión que acompaña al huracán Joaquín. Este fenómeno no afectará de manera directa a República Dominicana y también se recomendó a los bañistas a que se abstengan de bañarse en las playas de la costa atlántica. En cuanto a la costa caribeña, la recomendación de permanecer en puerto solo alcanza a embarcaciones frágiles. Para el fin de semana se espera una disminución notable de las precipitaciones.